Calicona me voy a ir ahora, ya como a las 3, 4 de la tarde, voy a subir un video a mi canal y para que lo vayan a ver y estén en el pendiente y tengo más frío que la verga ir a aquellos Chino dile a mi hijo, estoy en pinche caquino, vega, porque se pone en su galiba, tú voy a ver ¿Quién es más caquino? ¿El que está abajo o el que está arriba? ¿Que está arriba? El médico por olvidar el INE, no se va a ir en avión, se va a ir en carrito, no miramos viejo Ay, si me voy, ¿está bien? Aquí van a pasar por ti y no me voy a dar Sí, gracias A la hora de comprar los boletos del avión Hay mico, la mayoría de dinero, entonces se va a ir con mi carnal Aquí estamos madrugando, se acaba de levantar Acabo de salir a la Sampiñorga Acabo de salir a la Sampiñorga Acabo de salir a la Sampiñorga La gente, por si no han visto el último video que subí por mi canal, lo supiste que lo van a ver Solamente deslice y lo llevará directamente al video Hola amigos, pues los Toys como ya van de regreso a Culiacán porque dejaron el Jeep Ya que le van a hacer las modificaciones que dijo Marquitos Toys Y pobrecito Jaimijo se tendrá que regresar en carro o en autobús Porque olvidó su credencial Y pues Marquitos dijo que se iba a regresar con su hermano ¿Ustedes qué opinan? Suscríbete a este canal para más contenido sobre los Toys ¡Gracias! ¡Gracias!